Hola, ¿cómo están? Les voy a contar sobre un estudio que estamos llevando adelante en Argentina, que es un estudio internacional. Les voy a compartir una presentación. El estudio es una encuesta internacional sobre salud sexual y salud reproductiva en tiempos de COVID-19 y ese estudio se denomina ISHARE por las siglas en inglés, International Sexual Health and Reproductive Health. Este es un proyecto global que está liderado por la Universidad de Ghent de Bélgica y la London School of Aging and Tropical Medicine de Inglaterra y que ha tomado como base una encuesta que fue diseñada por un grupo organizado convocado por el Programa de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, que esta encuesta diseñada originalmente tenía como idea desarrollar un instrumento estandarizado de encuesta de salud sexual específicamente para usarlo como instrumento en sí mismo o como parte de otras encuestas. Y luego cuando empezó la pandemia se decidió estas dos universidades o estas dos instituciones decidieron llevar adelante este estudio y convocaron representantes de distintos países para llevarlo adelante, pero ya adaptado a la salud sexual y la salud reproductiva, no solo a la salud sexual, y específicamente para medir qué es lo que sucede en estos tiempos de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, como lo se ha llamado en nuestro país, pero que también se ha implementado en la mayoría de los países del mundo. Aproximadamente 30 países son los que están participando de este estudio, ven aquí ustedes un mapa del mundo con los países que están participando. Y en realidad se están haciendo muchos estudios poblacionales sobre COVID-19 en el mundo, pero no se han centrado en la salud sexual y la salud reproductiva. Por eso se diseña este estudio, cuyo objetivo general es comprender mejor la salud sexual y la salud reproductiva entre las personas adultas durante la pandemia. Les muestro aquí uno de los instrumentos que diseñamos como difusión para comenzar esta encuesta. Esto lo difundimos a través de las redes, de Twitter, de Instagram, de Facebook. Y como objetivos específicos de este estudio global, se planteó determinar el impacto de las medidas de restricción social, el A por nuestro país, por el COVID-19, en la salud sexual con foco en el sexo no protegido, en la violencia doméstica con un enfoque en la violencia de género, en el acceso a productos y servicios esenciales de salud reproductiva, lo cual incluye los anticonceptivos, el acceso al aborto y los servicios de salud materna, y también determinar el impacto de las medidas de restricción social en la salud mental. Este es un estudio global, pero donde cada país tiene dominio sobre los datos nacionales, y esta es la situación de Argentina, lo cual implica que nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones con los datos que se obtengan en la recolección en nuestro país, y que además, en este caso, la coordinación del estudio que la estoy llevando yo adelante, que creo que no me presenté, que soy Gabriela Perrota, este estudio, entonces, primero, los datos, el acceso a los datos es nuestro, y nosotros tenemos que avalar que esos datos se utilicen para comparar con otros países, lo cual tiene las dos cuestiones interesantes, por un lado, medir qué es lo que pasa en nuestro país, y por otro, compararlo con los otros países del estudio. ¿Qué nos interesa en Argentina? Nos interesa identificar si existe inequidad en el acceso a la atención, en salud sexual y salud reproductiva, de acuerdo al género, a la orientación sexual, a la nacionalidad, porque en nuestro país viven muchas personas que no son de la nacionalidad argentina, y nos interesa saber si hay ahí inequidad en el acceso, en cuanto al nivel de ingresos, en los distintos subsistemas de salud, y en la región o jurisdicción de residencia. ¿Cómo se hizo este estudio? Se trata de una encuesta transversal, que se realiza a través de una plataforma virtual, que es el software Open Data Kit. Se trata entonces de un muestre valiatorio por conveniencia, porque se ha difundido el link para completar la encuesta, que se contesta de manera online, y se pretende llegar a la mayor cantidad de población posible, pero no está planteado como un estudio estadísticamente representativo. A nivel global no está planteado así, por lo tanto, en nuestro país tampoco pretendimos esto, pero sí llegar a la mayor cantidad de población posible, y con diferencias dentro de la muestra, como para que esto nos sirva para sacar conclusiones interesantes. Está dirigida a personas mayores de 18 años. Este es el planteo del estudio original global. 18 años o más, que quieran contestar a la encuesta online. Primero tienen que, en este caso no es firmar, pero es cliquear para aceptar, para que eso sea como la firma del consentimiento. Y a partir del planteo del estudio global, es que mínimo la muestra sea de 200 personas para poder formar parte de este estudio a nivel internacional, es decir, para ser uno de los países que después podrá comparar los datos con otros países. Pero no, el requisito es solo un mínimo de 200 encuestas. Nosotros ya llevamos más de 700 en una semana. Así que, bueno, en ese sentido vamos bien, vamos a ver a qué muestras llegamos y qué conclusiones nos permite sacar. El enlace de la encuesta, como les decía, se ha difundido a través de las redes locales, regionales y nacionales. Como estado actual de conocimiento, lo que podemos decir es que hay antecedentes de otras situaciones de pandemia que nos permiten pensar consecuencias posibles de la pandemia y de las medidas tomadas necesariamente para contender esta pandemia, como ha sucedido con otras, solo que en este caso ha sido absolutamente masivo y mundial. Entonces, por ejemplo, el aislamiento social, las restricciones en el movimiento y las presiones sociales y equinómicas, lo que pueden provocar es un aumento en las situaciones de violencia de género. El Instituto Guttmacher, por ejemplo, ha observado con esta pandemia que muchos países han interrumpido los servicios de salud sexual y salud reproductiva y que no se entregan, por ejemplo, anticonceptivos como suministros, que no hay disponibilidad de preservativos durante la pandemia. Esto probablemente pueda provocar mayor cantidad de embarazos no intencionales y también dificultar el acceso a los servicios de aborto. A pesar de que en nuestro país, claramente como política pública desde el Ministerio de Salud de la Nación, se ha establecido que son servicios esenciales todos los que tienen que ver con la información sobre salud sexual y salud reproductiva, el acceso a los métodos anticonceptivos y también el acceso a los servicios de aborto. Por eso queremos saber qué está pasando realmente a través de la encuesta. Algo muy interesante que fue parte de este proceso fue la adaptación de la encuesta global a la realidad argentina y a la necesidad de indagar sobre algunas cuestiones. Entonces hemos tenido discusiones e intercambios con quienes coordinan el estudio global y también con líderes de otros países, especialmente se armó un grupo de los países de habla hispana para intentar encontrar primero un consenso de una sola versión en castellano o español, cosa que no era posible porque las maneras de decir de los países son diferentes, pero ahí se decidió en la coordinación global que cada país iba a tener su propio link de acceso a la encuesta, con lo cual eso permitió que cada país tuviera su propia versión en relación a la manera de decir, no a las preguntas, porque la idea es que para poder comparar las preguntas tienen que ser las mismas. Ahora, en nuestro país, en materia de derechos y de derechos sexuales y de derechos reproductivos, el marco legal argentino nos interpeló en el sentido que la manera en la que estaba diseñada la encuesta y la manera en que se preguntaban varias cuestiones no alcanzaba para poder investigar sobre lo que necesitamos investigar en relación a si se están garantizando los derechos que nuestro marco legal dice que se tienen que garantizar. Entonces tuvimos que reconsiderar la manera de preguntar. No solo eso, sino que hubo que adaptar, por ejemplo, en relación a lo que llamamos perspectiva de género, había poco lugar para tener en cuenta la diversidad sexual y corporal, las distintas orientaciones sexuales, las distintas posibilidades de relaciones de pareja y también la identidad de género como derecho, que en nuestro país es un derecho. Entonces hubo que adaptar algunas preguntas. Esto implicó algunos intercambios con todos los países y de hecho se incorporó una pregunta sobre el género cuando solo había una sobre el sexo, pero eso quedó como una posibilidad de elegir de cada país sin incorporar esta pregunta. Después, nuestro marco normativo garantiza el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y muchas cuestiones que tienen que ver con la atención en salud o en esta área. Y entonces era necesario poder medir qué pasaba con el acceso a la atención en relación a garantizar estos derechos. No en todos los países del mundo se garantizan estos derechos desde el marco legal, entonces también hubo que adaptar algunas preguntas por eso. La otra cuestión es el acceso al aborto. En nuestro país el aborto es legal por causales, de acuerdo a lo que establece el Código Penal de la Nación. Entonces fue necesario incluir algunas opciones que nos permitieran evaluar el grado de cumplimiento de estos derechos, del acceso. Y por ejemplo, hubo cuestiones como que de acuerdo a cómo estaba diseñada la encuesta, se daba por supuesto que si una persona estaba embarazada iba a continuar con ese embarazo y no se dejaba abierta la opción de que quisiera acceder a un aborto o necesitar acceder a un aborto. Bueno, después hubo que contemplar las distintas fases en nuestro país y que cada región por ahí está o estaba en distinta fase en el mismo momento. Entonces había que contemplar eso para ver las distintas posibilidades de respuesta. Y lo otro es tener en cuenta que en nuestro país hay tres subsistemas de salud y que necesitábamos medir la diferencia en el acceso. Y finalmente el apartado de salud mental no terminó siendo exactamente lo que querríamos, no están exactamente las preguntas que querríamos hacer. Se tomó una escala para medir depresión que ha sido validada en otros países, pero que se hizo una adaptación, que no colmó nuestras expectativas, tuvimos algunos intercambios y discusiones también en esto. finalmente la prueba piloto que hicimos mostró que de todas maneras las preguntas se comprenden y se comprenden las opciones de respuesta, pero bueno, veremos qué datos nos aporta porque hubiéramos preferido poder realizar algunas otras modificaciones, pero hacerlas implicaría no poder comparar con los otros países. Entonces, bueno, elegimos poder hacer esa comparación. Les muestro finalmente algunas de las herramientas de difusión que diseñamos antes de lanzar la encuesta. Algunas de estas modos de difusión también tuvieron que ver con difusión de derechos y a partir de esto poder proponer que las personas contestaran la encuesta para ver si esos derechos se estaban garantizando. Estas también, por ejemplo, conoces tus derechos sexuales y tus derechos reproductivos y con distintas enunciaciones que apuntaran a sostener esos derechos. En este momento estamos en la etapa de recolección de datos. Les decía que tenemos ya más de 700 encuestas respondidas, pero bueno, vamos chequeando y nos está faltando todavía que esto se extienda al país, porque las respuestas están siendo más de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En el análisis de datos nos interesa particularmente los datos de Argentina medir las diferencias de acceso de esta población mayor de 18 años en esta etapa de medidas de aislamiento por el COVID-19 en la atención en salud sexual y salud reproductiva en las diferentes regiones del país, en los diferentes subsistemas de salud, durante el embarazo en las diferentes regiones del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo y también el acceso a la atención en salud sexual y salud reproductiva de la población LGTBIQ+. Y finalmente, algunas cuestiones en relación a la salud mental de la población en estos tiempos de pandemia y aislamiento. Esperamos que los resultados del estudio ayuden a orientar las políticas públicas tendientes a reducir el impacto de la pandemia y sus consecuencias. Y suponemos que servirá para guiar otras investigaciones, especialmente relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva, en los países seleccionados, especialmente en el nuestro. Y bueno, pueden seguirnos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram, y allí también van a encontrar el link, que igual si ponen Ixare, Argentina, en Google, seguramente aparecerá, pero pueden encontrar el link para contestar la encuesta y para difundirla. el estudio tiene una página web que está en inglés, salvo la de Argentina, porque en la página del estudio están los datos de cada país y donde figuran los datos de Argentina está en castellano y está el link para contestar la encuesta. Bueno, muchas gracias, ojalá les interese y por ahí más adelante podemos compartir los resultados. Esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.